bienvenidos mi nombre es laura ustedes ya se dieron cuenta que andamos en la tienda de gualdos llegaron estas linternas de pilas también está este papel decorativo es como una guirnalda y de este lado está todo un estante lleno de luces de diferentes precios también están las luces de flamingo el camello santa el mono de nieve esta es de cascada de 100 luces el precio es de 109 99 las luces de figuras tienen el precio de 89 99 unas traen 16 luces otras 30 luces las guirnalda también están las guirnaldas en 24 99 hay una gran variedad de guirnaldas es hasta muy bonita es de copo de nieve también está en color azul con un poco de plateado y llegaron para las manualidades o para decorar el pino de navidad las varitas en 29 99 miren esta que hermosa está hay de diferentes diseños en esta ocasión no me quise tardar tanto también está está en varios colores en azul en verde en color vino rojo en dorado y de este lado están las estacas estas son de plástico están muy bonitas el la estaca es de popote y de este lado están las estacas de madera está el mono de nieve este que es de osito que se ve muy tierno también está el reno y no podía faltar santa en la parte de enfrente están las piñas vienen en un tamaño mediano no están tan grandes ni tan chicas el precio es de 29 99 traen un detalle un poco de berry miren así se ven están bien bonitas y en la parte de abajo están las canastas de madera ustedes ya han visto que en cada temporada llegan estas canastas también están estas que están muy coquetas que vienen con un poco de peluche el cinturón de santa están bien bonitas de este lado de abajo están más varitas en color menta blanco dorado y plateado miren para las manualidades para el pino están perfectas si están económicas a comparación de otras que ya hemos visto en diferentes recorridos ya pusieron el árbol de navidad decorado el árbol mide 1.2 metros el precio es de 199.99 centavos en la parte de abajo están las figuras de cerámica está el pingüino el santa el mono de nieve también está el reno y las villas navideñas el precio es de 39.99 particular es el nacimiento que más me ha gustado a un lado están las villas traen luz son de pilas en 39.99 y del mismo precio son estas coronas blancas que traen este detalle es un moño sencillo es de terciopelo pero están muy bonitas a un lado están el pie de árbol en 89.99 es de tela de fieltro también llegaron estos ornamentos en color menta de copo de nieve a un lado están estas hermosas libretitas para regalar en esta temporada de navidad no se puede apreciar bien el pino pero está bien hermoso en persona decorado de mickey anteriormente yo había visto estas macetas antes de que abriera el canal ya llegaron y miren qué preciosa está esta en color negro también están estas otras que son más grandes en la parte de arriba llegaron estas macetas muy divertidas y miren el detalle que trae se ven bien son hermosas en 39.99 está en color lila blanco con gris y miren estos hermosos ornamentos son de plástico pareciera de madera pero no son de plástico están muy lindos en color menta dorado pero este es el que más me encantó el que más me gustó y puesto en el pino se ve espectacular también llegaron los botaneros en 29.99 miren no más qué preciosidad el mantel de mickey está espectacular en los dos colores rojo o verde están preciosos primero que vas a encontrar al entrar a gualdos en la botita de dulces los caramelos los chocolates el precio es de 29.99 a un lado están las galletas y me gustó mucho que viene el nomo miren así en la entrada también están las tazas no traen dulces no traen dulces pero si tú quieres regalar ese detallito pues aquí en gualdos vas a encontrar una gran variedad también llegaron más copos de nieve miren este que precioso se ve en este color azul siento que resalta mucho está en color blanco en plateado en color menta que se ve espectacular en la parte de arriba está el pino está hermoso trae un detalle con un moño está espectacular está grande y miren cómo luce de hermoso este copo de nieve también llegaron los pinos en pritcho los van a encontrar un poco más baratos en 22 pesos también llegó esta decoración de madera que trae luz no está en exhibición de fuera de la caja solamente está así ya nos pasamos a la tienda de moda telas llegaron los ornamentos cada cajita trae 10 piezas en 39.99 en la parte de abajo vienen dos piezas son las estrellas ustedes saben que en gualdos también hay de estas estrellas pero lo que más me encantó de moda telas fue esta estrella con berries el precio es de 59.99 también están las piñas en 59.99 esta maceta se me hace elegante no está tan sobrecargada pero bien más espero que eso si me oh me todo cuando me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí traen la tarjeta para que tú te vayas guiando. Para los niños está excelente esta manualidad. Hay varias figuras diferentes. Está el Santa. Miren este pino. A un lado está el trineo de Santa con los renos. Espero que se pueda apreciar la imagen. Ahí están los renos y Santa. A un lado está el nacimiento. Miren está precioso. Y así es como te tiene que quedar el pino ya armado. También está Santa con los caramelos. A un lado está la galleta de jengibre. También están estos ornamentos. ¡Gracias! 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 Yo le doy un 10 de 10 a estos tapetes. Son como bordados de muy buena calidad. Miren qué preciosura. Miren qué bellos cojines. Aquí me encontré un cojín que me llamó mucho la atención. La galletita de jengibre. Está el oso polar. Sí, como dice ahí en el letrero ya estamos en Parisina. Hay unos cojines espectaculares que les va a encantar. Hay una gran variedad. Y sobre todo los tapetes les va a fascinar. Miren el Santa tradicional de antes. Trae un poco de negro. ¡Qué hermoso cojín! Encontré aquí en Parisina en color azul. Poco no es tan hermosos estos dos cojines. Fueron mis favoritos. Los tapetes están divinos, divinos, divinos. Y lo mejor de todo son ecológicos. Están hechos de reciclaje. Pero miren qué belleza. Estos de cascanueces en color azul. En estos colores tan hermosos. Y los gnomos no se podían quedar atrás. Están divinos. Sobre todo es que son económicos. Lo que más me gustó es el poder reciclar. Ayudarle a nuestro planeta. Aportando un granito de arena. Recuerden que de poco a poco vamos sumando más. Vamos haciendo más cosas por nuestro planeta. Miren qué hermoso tapete en este color verde con gris. La casa de jengibre. Chicas, aquí hay una gran variedad. Y sobre todo que son ecológicos. También están los manteles de tela. Estos son rectangulares. No tienen precio. Si ustedes se dan cuenta, no tienen el precio. Como ustedes saben, estos manteles se venden por metro. Hay una gran variedad para diferentes gustos. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Les deseo que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!